hola qué tal cómo están bienvenidos todos mi nombre es Faye Alonso desarrollador de videojuegos hoy les voy a mostrar un tutorial súper rápido de cómo crear estas poses no es para nada complicado no nos va a llevar mucho tiempo así que como siempre intro y comenzar para este ejemplo lo que hice fue crear un proyecto en tercera persona nada complicado esto sirve realmente para cualquier modelo basta con ir hasta su malla esqueleto a buscar por ejemplo el carácter comenzamos a trabajar aquí podemos ver y crear las poses que nosotros necesitamos tanto para alguna fotografía ahora por ejemplo los juegos de terror que se usan mucho los maniquíes de diferentes poses podemos crear entonces si van a la parte de detalles y vamos hasta el árbol de esqueleto podemos ver que está totalmente separado aquí y podemos comenzar a trabajar para darle la postura que nosotros necesitamos lo podríamos hacer aquí allá y se dan cuenta cuando hacemos clic sobre las partes se van marcando esto tanto podemos mover para arriba para abajo podemos rotar navegando como siempre y aquí está el pequeño detalle por ejemplo si yo quiero mover los dedos ven como ya generalmente no me va a marcar para hacer una posición más detallada lo que tengo que hacer es simplemente ir hasta al árbol y buscar ese dedo en particular que quiero mover esto no es para nada destructivo así que no le va a pasar nada a la malla esqueleto mientras que nos guardemos voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora vamos a crear una pequeña pose vamos a hacer que esto ahora mismo salude bien vamos ahí vamos un poco rotamos el brazo bien o lo mismo con la mano como para ahí y rotamos un poco la cabeza está saludando esto ya creo que bien también podríamos mover las piernas de la misma manera seleccionando las partes acercarse un poco y ya podemos seleccionar por ejemplo lo más conveniente es trabajar con las rotaciones para no afectar al maniquín parece ya un jugador de básquetbol que va a clavar bueno una vez que terminamos con la pose lo único que tenemos que hacer es darle a esta parte que dice make static mesh nos va a pedir que guardemos en una carpeta voy a darle el content esto le voy a poner no sé salto está saltando ahí y le voy a aceptar y voy hasta el content ya tengo ya esa pose doy play como esto es algo que acabamos de crear no tiene una malla de colisión damos doble clic aquí creamos una colisión compleja queremos guardar vamos play si esto fuese un maniquí ya podríamos colisionar bueno una vez que ya conseguimos la pose que queríamos les puedo dar un tip más que es la de simplemente sacar una fotografía en alta resolución a esto podríamos darle simular cuando vamos simular si tenemos activos luces o algún otro elemento es como que está reproduciendo el juego pero en un tipo de modo de pausa y podemos mover la cámara para cualquier lado bien entonces en este caso me gusta esta posición y vengo hasta aquí le doy clic y busco la opción hay resolución screenshot esto podría ser un poco la calidad si sus máquinas no son muy potentes no les recomiendo esto cerca a muy muy alta calidad y puede tardar muchísimo el proceso yo voy a levantar hasta 5 le doy guardar acá ya nos abre una ventanita donde podemos ver la fotografía en alta resolución perfecto bueno y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre si les gustó por favor suscribanse apoyan muchísimo el canal me ayudan mucho a seguir creciendo nos vemos en el próximo vídeo chao chao